El león quiere comer al mono y al pollo. El elefante salta en un árbol. El mono y el león saltan en la cama. El mono necesita saltar de la cama. ¿Cuándo necesita saltar de la cama el mono? Necesita saltar de la cama en un momento. ¿Por qué necesita saltar de la cama en un momento el mono? El elefante le dice al mono. ¡Mono! Necesitas saltar de la cama en un momento. El mono le dice al elefante. ¿Por qué? El elefante le dice al mono. ¿Cuál es correcto? El elefante necesita saltar del árbol. ¿O el elefante salta del árbol? El elefante salta del árbol. ¿Quién necesita saltar? El mono. El mono. ¿Por qué necesita saltar en la cama? El mono. El mono salta de la cama. ¿Quién salta de la cama, el león o el mono? El mono salta de la cama. ¿Por qué salta de la cama el mono? ¿Salta de la cama porque el elefante tiene hambre? No. ¿Salta de la cama porque el elefante tiene un plan? El león quiere comer al mono y al pollo. El mono necesita saltar de la cama. El elefante salta del árbol. El mono salta de la cama. El mono salta del árbol. El mono salta del árbol. El mono salta del árbol. Gracias por ver el video.